Hoy que te encuentro Te ves muy diferente Te noto hasta radiante Juro no me lo esperé Me imaginaba que estabas destruida Que dolió mi partida Pero ya veo que no es así Sé que tus días no son la pesadilla Que yo a diario vivo Desde que tú no estás Arrepentido me paso noche y día Pidiendo que regreses solo una vez más Y hoy que te vuelvo a ver Se me basta el aliento Quiero gritarle al viento Que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a ver Se me alegro hasta el alma Volví a sentir la calma Que hace tiempo se marchó Y hoy que te vuelvo a ver Quiero que regreses corazón O sea, y hoy que te vuelvo a ver Pues no, 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 no Sé que tus días no son la pesadilla Que yo a diario vivo desde que tú no estás Y arrepentido me paso noche y día Pidiendo que regreses solo una vez más Y hoy que te vuelvo a ver se me va hasta el aliento Quiero gritarle al viento que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a ver se me alegró hasta el alma Volví a sentir la calma que hace tiempo se marchó Y hoy que te vuelvo a ver Quiero que regreses corazón Quiero que regreses corazón